...de Carlos III, ¿qué pasó hoy y qué va a pasar hoy? Pasa de todo en realidad. No sé por dónde empezar, Cristian, ¿vos dónde empezarías? Hola María Laura, acá estamos en Buckingham Palace, una procesión de miles y miles de personas que no para. Primero mandarle un gran abrazo al embajador Carlos Cezale. Hace muchísimo tiempo que nadie hacía tanto por unir ambos países como Carlos hizo acá como embajador. Realmente fue un placer tenerlo como embajador, la comunidad de argentinos aquí y los británicos, nos sentimos muy a gusto con él. Así que primero le quiero mandar un gran abrazo. Se lo damos, lo está recibiendo. De Club San Fernando, realmente lo extrañamos muchísimo. Acá está Javier Figueroa ahora también, que seguramente sea, bueno, es el nuevo embajador y que sea el representante argentino en el funeral de la reina, porque por ahora entendemos ni el presidente ni la vicepresidenta vendrían. Hay también actividades en las Naciones Unidas esa misma semana. Así que primero dejame mandar un gran abrazo a Carlos. Sí, sí, recibido. Pero para un poquito, ¿quiénes van a ir al funeral de la reina Isabel de parte de la Argentina? Mira, entendemos que el embajador argentino del Reino Unido, Javier Figueroa y su mujer serían los representantes de Argentina. Mira, esto pasa en muchos países latinoamericanos. No está decidido ni está confirmado ni es oficial, pero en principio la idea podía ser esa, insisto, porque aparte de la logística hay actividad en las Naciones Unidas en Nueva York, hay asamblea y muchos jefes de Estado y cancilleres van a estar yendo hacia los Estados Unidos. Cristian, vos sabés que hay muchas cosas para contar. Hoy es el primer día en que se sentó Carlos III en el trono, pero acá no para de hablarse de la imagen que se viralizó de Carlos III despectivo en relación al orden de su escritorio, cuando pidió que le saquen, a ver si podemos abrir la imagen, fíjense, ahí lo tenemos, pidió que le saquen, ahí no se ve la cara, la cara era lo que no hay que hacer en televisión. Por lo menos digo, si tiene un asesor que lo ayude, acá el embajador se está riendo. Ahí está, mira, ahí comienza. Se viralizó esto, que fue un momento muy importante para él, porque era el momento de la firma de la proclamación, ¿no? Como rey. Lo hizo dos veces. Dos veces. Dos veces. Cristian, ¿ahí también tuvo esta repercusión? No, la verdad que no. Es una pequeña manchita, un detalle de alguien que tenía una imagen por ahí más excéntrica y peor que la mejorada en los últimos tiempos. No ayuda, pero realmente aquí no tuvo por ahí tanta importancia como las demostraciones de cariño y el respeto que ha mostrado tanto él como los integrantes de la familia real. Lo que está pasando en Escocia, María Laura, hoy es muy importante en cuanto a la relación de la reina Isabel II con los escoceses, con Escocia. El trayecto es seis horas desde los Highlands, las tierras altas, de Escocia desde Balmoral hasta Edimburgo, la capital de Escocia, pasando por los Highlands, las tierras altas, por todos esos pueblos que la misma reina diseñó ese trayecto hacia Edimburgo. Es muy importante. Las imágenes de las gaitas, de los escoceses con los kilts, con las polleras, con los tartan, los diseños acuadriculares, acuadritos que simbolizan cada clan, cada familia de Escocia, y las gaitas al pasar el homenaje genuino, los Highlanders, después las tropas escocesas llevando el féretro desde Holyrood, la residencia real en Edimburgo, a lo que es la catedral de St. Giles, se llama la milla real, va de un lugar al otro en el centro de Edimburgo. La gente sigue llegando acá. A ver si podemos encontrar esas imágenes, porque sabemos de esta relación intensa de la reina. De hecho, ¿ese palacio le pertenece a ella o le pertenece a la corona? Le pertenece a la corona. A la corona. Pero era el lugar... Es una de las tantas residencias. Pero es una de las residencias... En Edimburgo, la capital de Escocia. ...a la que más le gustaba ir, ¿verdad? Sí, en realidad, ella prefería siempre Balmoral, que es el castillo en las tierras altas que hay montañas. En Escocia, digo, claro. En Escocia, en día que uno va yendo al norte, va subiendo y son las tierras altas. En Balmoral es el lugar preferido donde ella murió. Exacto. A eso me estoy refiriendo. A eso me estoy refiriendo. Era su lugar en el mundo. Sí, donde podía cabalgar tranquila con sus amigos, con su familia. Iba algo donde yo la conocí, donde interactué con ella un segundo, que fue los Highland Games. Los juegos de los Highlands son los juegos donde se baila y se hacen competencias de fuerza, tirando unos troncos. Se llama Tossing the Cave, una actividad muy tradicional en Escocia. O sea, es como un poste de teléfono que pesa 150 kilos, uno lo levanta, lo pone en el hombro, toma la carrera, lo tira, tiene que dar una vuelta en el aire y caer lo más perpendicular posible. Para que quiero ver, perdón, te interrumpo, porque estamos viendo y la gente no va a entender imágenes en vivo en Escocia. Nosotros tenemos imágenes de cómo se acerca la gente en Escocia, ¿no? Sí, mucha emoción, ¿eh? Mirá cómo se acerca la gente. Y la guardia de los príncipes alrededor del féretro está custodiada por príncipes. Hay una tradición, se van turnando, guardias de 24 horas. No, digo que están haciendo de alguna manera fila o están acercándose para poder saludar y rendir retributo ahí en San Giles, ¿no? En la Catedral de San Giles, donde va a estar 24 horas el féretro de la Reina, ¿no es así, Cristian? Sí, llegó hoy, va a estar a la Catedral de San Giles 24 horas para después, mañana por la tarde, emprender el viaje hacia aquí, hacia Londres, en avión. Ya tenemos un cambio en la operación, el puente de Londres ha caído porque originalmente estaba estipulado que iba a ser en tren. Es más, la Reina había dicho que ella prefería en tren, pero por un motivo de seguridad logística se decide que sea en un avión militar y mañana por la tarde va a estar viajando desde Escocia y llegando acá a Inglaterra, donde va a venir aquí al Palacio de Buckingham. Ahí, al Parlamento, va a estar en el Parlamento, va a haber una capilla ardiente allí hasta el 19, que va a ser el momento, bueno, el momento de su cúlmine, ¿no? De esta trayectoria. Sí, el viaje mañana por la tarde viene aquí primero, a Buckingham Palace, donde siguen llegando miles de personas con flores. Aquí pasa la noche y a la mañana siguiente empieza la procesión, el miércoles, desde aquí hacia el Palacio de Westminster, un palacio que tiene mil años, donde está el Big Ben, básicamente es el Parlamento, y ahí va a estar cuatro días enteros. O sea, parte del miércoles, todo el jueves, viernes, sábado y domingo, y el lunes, ahí la gente la va a poder visitar por 24 horas, se esperan casi entre un millón y un millón y medio de personas, María Laura, y la gente va a tener que esperar entre 10 y 12 horas. ¿Cuándo? ¿Cuándo será eso? No se puede llevar teléfonos, eso empieza desde el miércoles hasta el domingo. Hasta el domingo. Sin teléfonos, sin cámaras de televisión, sin cámaras de fotografía, sin flores, y va a haber controles estilo aeropuerto, para que la gente pueda acceder ahí. La gente le van a dar unas pulseras y se advierte, la mayoría del tiempo van a tener que estar parados porque no se permite llevar material de camping, como bolsas de dormir o carpas para pasar la noche. Vienen de todos lados. Cristian, está acá, sale con nosotros y quiero mostrarle a la gente, vos no las ves, pero imaginalas las fotos de él con la reina, porque él conoció a la reina y nos parecía súper importante que nos contara, ¿no? Cómo era la reina, como embajador, tuvo contacto, allí no se equivocan las banderas como en la Argentina, ¿no? Que se equivocan la bandera de Suiza con la de Dinamarca, se ríe. Pero bueno, ahí está, a ver si podemos ver las fotos. Claro, hubo que verla cuántas veces. Bueno, esa es la presentación de credenciales, que es justo el día de que hice el referéndum, el 23 de junio del 2016, el resultado del referéndum fue a la noche. Es un proceso donde uno más o menos está media hora con ella, presenta además a mi mujer, a funcionarios de la embajada. Y bueno, ella tiene, es como hay un entrenamiento especial en hacerte sentir cómodo, mira muy fijo, con ojos muy claros. Mira a los ojos, miraba a los ojos. Mira a los ojos, no parpadea, ojos pristinos, celestes. Y hay que esperar, probablemente la reina sea una de las personas más informadas del mundo, o era. ¡Epa! Sabe absolutamente todo. O sea, uno espera, el diálogo lo empieza ella. Ella sabía que yo venía de Sudáfrica, había sido embajador de Sudáfrica por 10 años. Entonces, dice, ah, sí que usted viene de Sudáfrica. Entonces, empieza a hablar sobre cosas relacionadas con eso. Y cosas de interés, bueno. O sea, cada uno que ve, porque ve un montón de gente por día, o que veía, tenía toda la información. Y no tiene a nadie al lado que le sopla. Y no se equivoca, un país con otro, una provincia con otro, como pasa acá. No, no, no nos conjuntó con Uruguay ni nada. Exacto, acá pasa mucho. Pero, a mí hubiera sido bueno, de todas maneras. Pero, de todas maneras, no, por ejemplo, una cosa que muestra el nivel de información. Uno la ve a la reina, bueno, acá es donde uno tiene más oportunidades, porque está a media hora. Que es la presentación de credenciales, es un acto único. Además, ahí muy ayudado, porque esto es como una nota de color. Digamos, el que era el jefe del enlace con el cuerpo diplomático, Aristar Harrison, había sido colega mío en Nueva York en los años 90. Con lo cual, entonces, favorecía mucho que uno se quedara más tiempo, los contactos. Carlos, ¿qué es lo que no se tiene que perder, Cristian? Que en realidad está todo el tiempo trabajando, ahí te está escuchando, y no sé cuánto va a poder ver. Pero, ¿qué estarías haciendo vos si estuvieras ahí? ¿O qué harías estos días, no? Buena pregunta. Bueno, en primer lugar, estaría con él, que es un fenómeno. Obvio, claro, por supuesto. Además, era un gran amigo. Ustedes saben cuál es el sobrenombre de él. Asco, Asco Martin. Asco Martin. Sí, porque como jugador de rugby era durísimo, entonces, bueno, tenemos una historia común también en eso, aunque no soy bastante más viejo que él. Pero es gran persona y ha sido un mejor corresponsal que puedan tener ustedes. Bueno, estamos contentos de tenerlo. Pero aparte, estarías con Cristian y estarían charlando de rugby, estarían charlando de Inglaterra, estarían hablando de este suceso. ¿Pero dónde irían si él no tuviera que estar ahora en el aire? Yo no, yo estaría ahí en contacto con la gente y con parlamentarios. Ahí lo que deciden política realmente son los parlamentarios. Nosotros habíamos creado el grupo parlamentario argentino-británico, Federico Pinedo era el presidente del grupo y con presidentes de todos los partidos. Y eso generó muy buenas relaciones y ahí es el parlamento el que decide. Inclusive para ser miembro del gabinete hay que ser miembro del parlamento, hay que ser elegido. Y no son listas sábanas, son elegidos por circunscripciones en forma individual. ¿Y por qué estaría ahora pendiente y en contacto con el parlamento, Carlos? Y porque son los que finalmente van a marcar la política, que no es solamente en todas las cuestiones de fondo que tenemos con ellos, sino en las cosas que hacen a la vida diaria. Entonces me parece que ese es el lugar donde hay que estar. Y en el parlamento uno tiene la Cámara de los Lores y los diputados. Los que son elegidos son los diputados. Pero déjeme una cosa, por ejemplo, ¿por qué el ejemplo de que la reina está muy bien informada? Uno la ve cuatro o cinco veces por año en distintos eventos. Hay un evento muy importante que es a fin de año el saludo al cuerpo informático. Ella se pasa dos horas saludándolo por uno, a la familia. Y en el caso, en el 2018, lo primero que hace es darme las condolencias por el San Juan. ¡Guau! Por hablar de San Juan, por el hundimiento de hablar de San Juan. Entonces transmítale a su gobierno. Y eso no tenía nadie que se lo contaba atrás. Y hacía dos horas que venía saludando gente. Es muy impresionante. O sea, que además realmente interesada. Porque hay que hacer foco y recordar a cada uno, y recordar cada historia. Sí, sí. Es muy importante su testimonio. Y sobre todo me llama la atención que habla en presente, como si estuviera viva. Bueno, es que sí, uno le queda esa imagen, digamos. Es una persona, es como cuando uno se encuentra... Digamos, todo el ambiente que se genera alrededor de los movimientos de ella. Es todo muy espectacular y está todo medido al centímetro. Es muy difícil estar a la altura, ¿no? Digo, porque Cristian está contando, y nos va a ir contando seguro los próximos días, de todo el espíritu, digamos, de bienvenida en relación a Carlos, la gente que se acerca, que lo saluda. Ahora, va a ser muy difícil estar a la altura de su madre. Bueno, fueron 70 años, ¿no? Él no creo que llegue a 70 años de reinado. Pero el tema de la monarquía es un tema institucional. Y es una monarquía parlamentaria, donde entonces lo que se respeta es la institución, pero al mismo tiempo no hay una cuestión de poder absoluto que se la cuestiona. Hay algo para compartir del Parlamento. Me encanta que Cristian se queda en el aire porque está Carlos. No tenemos ninguna duda, porque además después le voy a preguntar a Cristian qué haría él si estuviera Carlos allí. Mirá cómo sonríe. Pero esperate que vamos a compartir el God Save the Queen. Bueno, mirá, ahí cantaron el himno y él se emocionó. Fue la primera vez que estuvo en el Parlamento, se sentó en el trono junto a Camila, la reina consorte, y mirá lo que pasó. Lo escuchamos, si quieren. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte de ver! Muy fuerte de ver, pero Cristian lo vimos llorando al rey, ¿no? Parece que se emocionó Realmente Las demostraciones de cariño han sido enormes Acá lo que cuesta Nos cuesta a todos creer Fíjate lo que es Esta plaza con el monumento de la reina Victoria Con todos los estandartes británicos Lleno de gente Y la cola de gente Ha armado una especie de sentido único Mano única Miles y miles de personas que siguen viniendo Solamente para ver el palacio Y dejar sus flores Realmente es tremendo La demostración de cariño espontánea de la gente Es algo fantástico Mirá, por ejemplo, si uno viene acá Seguramente Carlos conoce esto Esto es James Park Mirá lo que es Hay una fuente de agua Vos mirá como La gente se acerca a la fuente Está repleta de flores Y deja ositos Banderas, globos Sándwich de mermelada El plato favorito de la reina Pidieron que no traiga más Cartas Todo eso pasa en los parques Que rodean lo que es Buckingham Palace Que es la residencia real En Londres No donde vivía siempre la reina Realmente hay muchos elementos únicos En esta celebración Mañana cuando llegue El péretro Seguramente la peregrinación Va a ser aún mayor Hay muchísima seguridad Y miles de personas Que se acercan solamente A querer estar A participar Seguramente Carlos Que conoce muy bien La idiosincrasia De los británicos La gente solamente quiere estar Pasar Haber sido parte De un momento histórico Y por supuesto Bueno, Cristian Te dejamos Pensamos que hiciste Una salida espectacular Como siempre Pero además la pasaste bien Porque lo escuchaste a Carlos ¿O no? No, no Es un honor Le mando un abrazo grande A él A su mujer Que sabe más de rugby Que él me parece Es sudafricana Como todo buen sudafricano Sabe mucho de rugby Un abrazo Carlos Un abrazo a la familia Y acá seguimos Y a mí también mandame, che Te mando también a vos Mariela Claro que sí Pero se viene Una operación logística Enorme Tal vez el evento Más grande De la era moderna Acá en el Reino Unido O en Europa Porque se espera Entre un millón Y un millón y medio De personas Las 24 horas Para tratar de despedirse A su manera De la Reina Isabel Yo te puedo contar Que mis hijos Sí Están Todo el mundo Está tocado Es como que perdí Una abuela Una tía segunda Alguien que quiere mucho Y que pertenece a sus vidas Y por supuesto Sigue la educación Sigue todo abierto La economía Solamente el único feriado Va a ser el 1-19 De la misma De la misma De la misma Esa es el 1-19 La misma Esa es la misma